Música Señores, de regreso estamos con El Consumidor y nos visitan Alvin Gómez, quien es diseñador de moda y asesor de imagen, Maylor y Deuris Félix. Ellos son de la Asociación de Artesanos Fabricantes de Chacabanas Dominicano, ¿verdad que sí? Sí, Achadón. Achadón. Y con ellos estaremos hablando sobre una actividad que tienen hoy en Zambil, donde habrá un desfile, ¿verdad?, de Chacabanas hechas por diseñadores dominicanos. Así es, bueno. Bienvenidos al programa, señor. Primero quiero darle las gracias a usted y al público televidente que nos está viendo en este momento y a la vez invitarle al primer desfile de Chacabanas que tenemos en Zambil hoy 20 a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Sí, estaremos poniendo 12 diseñadores, más de 150 modelos de Chacabanas diferentes, donde allí todos los espectadores se darán cita y a la vez tendrán la oportunidad de que parte de esas colecciones que vamos a estar exhibiendo de Chacabanas diferentes nunca vistas en el país la van a poder adquirir con un 50% menos de descuento cuando vayan a la actividad hoy. ¿Cómo nace esta asociación? Me gustaría conocer, ¿cómo nace Achadón? Bueno, Achadón nace en el año 2015, un proyecto que hizo el CIRD sobre una evaluación sobre la Chacabana dominicana para volverla a lo que es marca país, ya que la Chacabana se ha comprobado históricamente que la Chacabana es originaria de República Dominicana, no como dicen otros países que conocemos, que ellos son los originarios de la Chacabana. Por ejemplo, Cuba, se dice Cuba, creo que Puerto Rico también en algún momento ha hablado de eso, pero no, nosotros la República Dominicana... Bueno, la Chacabana en realidad es oriunda de la República Dominicana. Una de las primeras personas que comenzaron a usar Chacabana aquí en el país fue el general Máximo Gómez. Sí. Pero ese es un tema que obviamente... Tenemos que venir ya con más tiempo. Sí, porque es un tema a desarrollar que yo sé que el público estaría muy interesado en saber los orígenes de lo que es nuestra marca país como Chacabana. Entonces, ¿son cuántos diseñadores? ¿12? Son 12 diseñadores que estaremos poniendo hoy 20 en San Bill en el Salón Doral a las 7 de la noche. 12 diseñadores. Y para hacer una Chacabana, explíqueme, ¿cuál es la forma de hacerla? ¿Tiene una técnica específica? Claro que sí. Explíqueme un poquito de eso, así rápidamente. Bueno, la Chacabana es una prenda, en primer lugar, muy artesanal. Por eso que la Chacabana, cuando se habla de Chacabana, algunas personas han querido copiarla, pero en la República Dominicana es que tenemos la mano de obra exquisita para esa prenda. Sí. Como se utiliza, por ejemplo, el lino. Anteriormente, en la antigüedad se usaban, por ejemplo, solamente el lino. Hoy en día, con los nuevos diseñadores de Chacabana, utilizamos lo que son algodones italianos de tela sumamente exquisita. ¿Cómo se hace una Chacabana? Bueno, una de las cosas que identifican las Chacabanas son las arforzas. ¿Qué son las arforzas? Las arforzas son estos detallitos. Estas rayitas que bajan aquí, eso se hace a mano. ¿A mano? A mano. Con una máquina especial que solamente los dominicanos somos quienes la poseemos. Hay algunas personas que hacen algunas réplicas fuera del país, pero en la República Dominicana que está la mano original. Hoy en día, la Chacabana tiene la particularidad que usted la arma como un rompecabezas. Usted, por ejemplo, va a nuestra tienda Mailor y dice, Alvin, yo quiero una Chacabana con un cuello de tal forma, las arforzas de X estilo. O sea, es como un rompecabezas. Es una prenda actualmente muy vanguardista. Hoy en día, el hombre o mujer que en su clóset no tiene una Chacabana no está actualizado en cuanto al vestuario dominicano. Yo tengo una de cuando uno, un bautizo de una de mis hijas, pero hace como 10 años. Yo tengo que hacer mi pala de Chacabana. ¿Es formal la Chacabana? O sea, ¿es una vestimenta formal, es una vestimenta casual? ¿Cómo? Ahí quería llegar. La Chacabana es una prenda que actualmente es como usted decir el traje. Usted tiene un traje casual, un traje sport, perdón, una chaqueta sport, un traje formal. Hay Chacabanas casuales, hay Chacabanas formales, hay Chacabanas de etiqueta. O sea, la Chacabana hoy en día es una prenda. Bueno, quiero resaltar que actualmente tenemos un proyecto de ley sometido en el Congreso para que la Chacabana sea declarada como prenda protocolar de los dominicanos. Sí. Bueno, yo creo que en el 2001, 2002, aquí en la República Dominicana, una actividad en donde vinieron diferentes presidentes de América Latina y en aquel momento el presidente Hipólito Mejía. Así es. Y parte de la última, el último día de la actividad, a él les regalaron Chacabanas a todos los presidentes y posaron en la actividad con Chacabanas. Claro. Eso fue ya 2001, 2002. Sí, el propósito de ahí fue que partió el auge nuevamente de la Chacabana, donde surgieron la nueva generación de Chacabaneros con otra visión, con otras expectativas y ya por eso muchos diseñadores, personalidades que están exportando a Miami, Europa, a toda parte del mundo, inclusive en Dubái se está usando Chacabanas. Sí, además es muy fresca la Chacabana. Muy cómoda. Muy cómoda. Por último, una persona gordita, ¿puede usar una Chacabana? Claro que sí. Está con barrigo, ¿ok? Sí, claro que sí. Hay un lema que dice... Por ejemplo, ese señor que está ahí, ¿usted cree que puede usar una Chacabana? Claro que sí. Póngamelo ahí para que la gente lo vea. ¿Usted cree que puede usar? Claro que sí. Nosotros tenemos... Pero, ¿cuántas telas se va ahí? Bueno, no, él... Como 25 yardas. Una lona del azul de la del camioneta. No, 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 él simplemente se lleva tres yardas. ¿Cuántas? Tres yardas. No, ¿cómo tres yardas? Sí, tres yardas, tres yardas. ¿Pero es una manga? No, porque lo digo, pero sí, en serio, o sea... Hay un lema que dicen, por ejemplo, en el alcohol popular, entre los astres, los amigos diseñadores, ame una camisa con barriga, ame una camisa sin barriga, y eso es cierto. Sí, es cierto. Eso es cierto. O sea, ¿y la chacabana te puede tapar la barriga? Claro que sí. ¿Verdad que sí? La chacabana tiene una técnica, es como una prenda hecha a mano, que se le hace que a la persona, por ejemplo, que tiene una barriga, vamos a decir, 54, por decir, la chacabana... 54 semanas de embarazo. La chacabana se le lleva a que se le vea la barriga, por ejemplo, en 45. Sí. O sea, le disimula. Ah, pero ¿y para qué dieta entonces? Le disimula, le disimula. Pero ¿y para qué sirve la dieta? Le disimula el abdomen, porque anteriormente se entendía que la chacabana tenía que ser cuadrada, ya no. La chacabana se hace a la medida, pero con una medida especial que se llama medida anatómica. Mira, tenemos que ir por allá, por tus talleres, para hacer una chacabanita. Vamos, Alejandro, vamos ahí tú y yo. Quiero 10. ¿Tú quieres 10? Ah, pues serán patelitos, pues, aquí. Este señor. Bueno. Vamos a recordar entonces, a recordar a Alvin y a la actividad. O sea, es hoy a las 7 de la noche en Zambil, en, ¿cómo se llama el salón? El salón Doral. 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 Hoy 20, señores, hoy es jueves. Solamente por hoy, ¿no? Solamente por hoy. Sí. Este es un evento que se va a estar efectuando todos los años. Ok. Y, por ejemplo, el evento... Ojalá que se agregue más artesanos, ¿verdad que sí? Actualmente somos 45 y cada mes crece. Porque esta es una asociación que le da apoyo al artesano dominicano en cuanto tiene que ver en el aspecto de la chacabana. Entonces, hoy participarán 12 artesanos dominicanos presentando sus... Cada uno de ellos va a estar exponiendo 12 piezas. 12 piezas. O sea, hablando de 144 piezas, es mucho lo que usted va a ver y puede de verdad disfrutar de la dominicana. Y ninguna de estas piezas se parece ni una a la otra. Así es. Es que bueno. Y la pueden comprar también ahí mismo. Ahí mismo la pueden comprar con un 50% menos de descuento. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad que le agradezco muchísimo el favor de haber venido aquí al programa. Qué bueno que ustedes jóvenes están involucrándose en este tipo de... En el arte, en lo que es la artesanía y rescatar esa chacabana dominicana que aprendí hoy que es dominicana. Y qué bueno que se hace. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Un gran placer. Un placer de Eury. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Chef Alejandro Abreu nos acompaña en el día de hoy. Él nos estará haciendo un rap de lechuga con ensalada de pollo y maíz. Así es que regresamos unos segunditos después de la pausa. Gracias.